A Miguel Longo aquí de Carta Abierta. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido. Buenos días, buenos días a la audiencia. Muy buenos días. Todavía no estás muy agradable. No, no, estás fresquito. Estás fresquito. 5 grados, sí, hasta ahora se siente. Pero uno se abriga, y después a las 12, 13, al mediodía, ya después empieza a pasar un poquito ese pullover, esa campera. El sobre todo. El sobre todo. Pero hay que hacer como los andinos. Los andinos no se sacan la ropa. O sea, se levantan con frío, después hace calor, pero siguen igual. Pero caminan mucho. Y no se resfrían. No, es verdad. Porque esos cambios de ropa y de sacarse y ponerse. Claro, eso es lo que hace que te enferme. Te perjudica, así que... Bueno, un dato para tener en cuenta. Bien, hoy es un día bastante especial. 15 de mayo. No sé si se acuerdan. ¿Qué pasó el 15 de mayo de 2011? Eh, menem... No. De 2011. Ah, 2011, perdóname. Comenzó el movimiento de los indignados en España. Exactamente, sí, el 15 de mayo. 15 de mayo. Es importante este aniversario, porque bueno, no es para celebrarlo, más bien es para sentirlo, digamos. Porque ese movimiento de los indignados muestra una realidad social bastante complicada y en estos días que están conmemorando este aniversario, los indignados han salido con un eslogan que creo que es un poco pinta lo que pasa en el mundo. Que dice, no salven a los bancos, salven a los obreros. Esto viene a cuento también porque en España, hace unos días, el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, ante la quiebra del cuarto banco de España, el Bankia, ha dispuesto, si mal no recuerdo, 13 mil millones de euros para salvarlo y hacerse cargo del Estado de ese banco. nacionalizarlo de alguna manera, cuando hace también muy poco tiempo le había quitado 20 mil millones de euros al presupuesto social del gobierno español. O sea, lo que dicen los indignados tiene sustento en España. Hay plata para salvar un banco, pero no hay plata para sostener la educación, la salud, etc. Y esto, un poco, si vemos lo que pasó en Francia con la elección de François Hollande, en Alemania, uno de los principales estados, provincias, acaba de perder el partido de la canciller, de la primera ministra Angela Merkel. En Grecia todavía no se puede formar gobierno porque hay una dispersión y casi ya todo el mundo dice que Grecia se va a salir de la zona del euro porque no va a poder sostener todas las cláusulas que le exigen a la economía para pertenecer a la zona euro. Entonces, está pasando algo en el mundo, algo importante, y es que está llegando a su fin la era del predominio del sistema financiero. Bueno, esto uno lo dice el sistema financiero y como que es medio abstracto, pero si queremos darle una definición concreta, ¿qué es el sistema financiero? Es el sistema por el cual los que no trabajaban y ponían su plata en los bancos, perjudicaban a los que viven para trabajar, o los que trabajan para vivir. Hacer plata con la plata, de alguna manera. Que la plata se reproduzca sola, cosa que no existe, porque solo se mantiene la plata cuando no hay producción. Y esto está para decir, hay un comienzo de un cambio de paradigma de lo que han sido los últimos 20, 30 años en el mundo en general. Y una fructilla de postre que tiene que ver con nosotros, hoy en el diario Página 12 sale una declaración de 20 economistas de 10 universidades, 20 economistas que no son de la cámpora, son de universidades inglesas, donde rescatan la decisión del Estado argentino de cambiar la carta orgánica del Banco Central. En realidad, los bancos centrales son los que administran el sistema financiero. Que ya no sea su única meta, las metas de inflación, sino que además incluyan el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y los créditos a la producción. Y hacen un elogio muy sustancioso de esta medida y la proyectan a nivel, digamos, global, rescatando que la función, finalmente, del sistema financiero, la función de la plata es para sustentar la producción. No es para especular con la plata y hacerle producir plata, digamos así, por generación espontánea sería, porque la plata que está en el banco, si se queda en el banco, no sirve para nada. Que además, con los bancos pasa otra cosa bastante singular, y es que si uno deposita, te dan un interés X, pero si vos le pedís plata al banco, o sea, si uno le pide su misma plata al banco, te cobran el doble de interés. Entonces, todo esto es lo que está en el mundo, y creo que es un paso muy importante, porque va a producir un cambio que tiene que ver con el bienestar de la gente, porque hay cuantos miles de millones de pobres, de gente que no le alcanza para vivir en el mundo entero. Si este cambio, aprovechando la globalización, se globaliza a todo el planeta, es un cambio muy importante. Y va a cambiar, va a transformar los sistemas de vida. Ojalá. Dice esa, sumando lo que decís Miguel, esa nota que han escrito estos economistas heterodoxos, como se autodenominan de origen inglés, dice, nosotros, economistas que trabajamos en el Reino Unido, aplaudimos al gobierno argentino y al Congreso por este acercamiento inteligente y previsor a la política monetaria. El nuevo mandato permite que el gobierno actual y los próximos gobiernos elijan entre políticas económicas acertadas y equivocadas, mientras que la legislación anterior institucionalizaba las políticas erróneas. ¿Termina contundente? Es contundente la afirmación, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en la zona euro, que no tienen moneda, que el único que en realidad tiene moneda es Alemania, que dirige todos los demás, no tienen moneda, no pueden tener una política monetaria siquiera, mira si van a tener política para incrementar o aumentar la economía. Mucho menos. Es tremenda la situación. Es un corset. Claro, han perdido toda soberanía en ese sentido. Bueno, Paul Krugman, sumando lo que ustedes están diciendo, el premio Nobel de Economía sostuvo que Grecia saldrá de la zona euro en junio y además que esa situación provocará una corrida bancaria en España e Italia que podría derivar en el fin del euro si Alemania no lo evita. O sea, una situación de crisis compleja, estructural. No es nada bueno, sin duda, porque las implicaciones para el resto del mundo van a ser bien duras también, ¿no? Y hay que prepararse. Para eso. Pero fijate, volviendo a tu ejemplo, Miguel, vos recién decías que España ha tenido que asistir, el Estado español, al cuarto banco en importancia con 13.000 millones de euros. ¿Vos tenés cuenta que el Estado español genuinamente no tiene ese dinero? No lo tiene. ¿Por qué? Porque España ha sido castigada con este ajuste brutal por la Unión Europea, por Alemania particularmente, porque viene arrastrando un viejo déficit. Tiene un déficit presupuestario. De manera que literalmente no tiene esos 13.000 millones de euros. ¿De dónde lo saca? Endeudándose. Ya la deuda ha trepado a casi el 90% del PBI español. Muchísimo más de la que tenía cuando España era un país próspero hace 10 o 15 años. Es decir que es el mismo caso argentino. O sea, se sigue endeudando para rescatar bancos o en todo caso para pagar algo porque no tiene genuinamente recursos, ya que es deficitario. ¿Y quiénes son los que le prestan? Los alemanes. Y algunos franceses. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, por favor. Amén. Amén. Gracias por ver el video.